Continuando con más noticias, cada 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, el cementerio de Juigalpa se convierte en una opción de empleo para los ciudadanos de ese municipio. Veamos por qué. La antesala del 2 de noviembre se convierte en una oportunidad de empleo para albañiles, ayudantes, pintores y soldadores quienes llegan al cementerio de Juigalpa a realizar ciertos trabajos. Por lo menos si me dicen a mí, un arenillado se lo hago en 400 pesos, una bóveda así chiquita puede ser unos 300 pesos. Ahí la gente cada rato entra, miren, me puede hacer, sí hombre, tal vez rumbito así, 100 pesitos, 200 pesitos, la cosa es no dejarlo ir. Yo suelo lavarla, lavarla, ya le quité todo alrededor de la tierra de aquí, del zacate y voy a decirle al hombre que si va a pelarla y pintarla. ¿Cuánto vale ese trabajo? Ese trabajo vale 600 pesos. Desde su taller familiar, José Esteban Baez se dedica a la elaboración de cruces de concreto y considera que este año han experimentado un leve aumento. Hay cruces de 1.800 Córdoba, 1.000 Córdoba, con el cristo ya se dan a 2.800, ya a 3.000. Este año, según José Esteban, las ventas están mejores que en el 2021. Aclaró, está un poquito mejor que el año pasado porque sabíamos que acabamos de pasar de una pandemia y tal vez los familiares no tenían para adornar sus difuntos en esos momentos. Según los trabajadores temporales, este año la mano de obra incrementó significativamente. Les informó Marvin Antonio Miranda y bueno.